¿Qué tal amigos? Buenas noches. Somos el ensamble Cantarito. Somos un ensamble de reciente creación, pero tenemos ya alrededor de 15 o 20 años tocando juntos. Y en esta ocasión les venimos a presentar el programa Joropos y Danzones para los hijos de Sánchez. Efectivamente este programa se conforma de cuatro piezas. Está hecho especialmente para esta serie de conciertos virtuales. Y a manera de introducción les queremos platicar que son, precisamente como el título lo dice, son dos Joropos. Es decir, dos piezas que están inscribidas en este género musical que ha tenido mucho contacto, sobre todo en la parte de Veracruz. Y del cual está como muy emparentado con el Huapango y con el Son. Y dos Danzones que están dedicados, cada uno de ellos, a uno de los hijos de Sánchez. Esta familia hecha famosa por el antropólogo Oscar Lewis, en su libro también del mismo título. Y que tratan de reflejar un poco el temperamento y el temperamento de cada uno de ellos en estas piedras. Hace también un poco de referencia al origen de esta familia, que era precisamente de Veracruz. Y nos pareció adecuado que precisamente el Joropo y el Danzón fuera el que sirviera como de vehículo muy mexicano. Para precisamente llevar cada uno de los elementos de la personalidad de estos personajes a la música. Y que bueno, ustedes lo puedan disfrutar. Es una instrumentación diversa. Es con trabajo, Pablo Tobar, Violín, Andrés Tobar y Adalberto Tobar en el clarinete bajo y en el melodión. Y bueno, como compositor de la música. Bueno, queremos agradecer al Instituto Estatal de la Cultura por esta invitación a su programa de cerca, cuarta emisión. Y bueno, esperemos disfruten este programa. Gracias. 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 Gracias.